El voto de un servidor y del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano, desde luego, pero desde luego que será. Cierto es que se han vulnerado muchas de las comisiones sociales que durante muchos años fueron a pises para mantener la estabilidad. Vemos nosotros de una manera muy especial cómo desaparecen los diferentes programas que daban sustento precisamente esto. Entonces, hablemos de estancias infantiles, que por cierto, el día de mañana el presidente Alfredo Rosolla hará una aprehensión a la controversia presentada en la Suprema Código, porque se le ha dado la oportunidad, probablemente ella regresa precisamente a esta decisión del gobierno federal. Refugio para las mujeres, lamentable, prospera, comedores, comunitarios, y desde luego la indefensión en la que se encuentran los municipios. Si bien es cierto, en muchas escenas de la vida tenemos que ser resilientes, al menos en este caso no. No podemos permanecer impávidos, no podemos que nos domine el miedo, y no podemos ser resilientes ante esta situación. Desde luego que seremos contrapesos. Habrá ciertos en el gobierno federal, pero que sean ellos quienes lo digan. En el caso de nosotros, desde una oposición, desde luego que nosotros haremos los señalamientos. Y en este caso no estamos de acuerdo de que se tome como ejemplo de gobierno un método que ha fracasado en diferentes países. Esto es cierto, y está demostrado. Desde luego que no puede existir la pureza. No hay, no existe la razón por la razón. Se tiene que reconocer los errores que se cometen. No se puede defender lo indefendible. Y en este caso se está vulnerando lo más sentido que tiene y lo mejor que tiene este país, que son los niños, que son las mujeres. Grupos que por tiempo indefinido han sido vulnerables a las decisiones de los gobiernos. Debo decir que con un gobierno total...